Sí, pero en el PP hay una discoordinación... Con respecto a lo del mes anterior, subí al PP. Sigue bajando con respecto a lo que tiene actualmente en el ciclo, lógicamente. Pero hay una discoordinación entre estas dos encuestas en relación a los votos que se le otorga al PP. Y lo que me... porque yo no soy ningún experto en demoscopia, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero lo que sí me extraña es, tanto de la encuesta del CIS como de la de la Eurocámara, y de otras que han salido, me resulta sorprendente que el PSOE pueda obtener este porcentaje de votos que le dan todas estas encuestas. Tanto en cuanto a nivel político, en ocho meses, el PSOE ha hecho todo lo posible por destruir España. Y a nivel económico, Sánchez dejará un agujero presupuestario de 16.000 millones de euros. Puesto que se han aprobado medidas de gasto, tales como la subida de pensiones ligada al IPC, la subida de salarios de los empleados públicos y la subida del SMI respecto al sector público, que también es un coste para el Estado, todas estas medidas no han tenido ninguna... O las encuestas mienten o el votante español es inmune a la acción del Gobierno. Pero no lo entiendo. Y sobre todo, todas estas medidas hacen a 13.000 millones de euros que si le sumamos los otros 2.300 millones de euros que se calcula que van a costar los decretos ley que tienen que ser aprobados por la Diputación Permanente, obtenemos una cifra de 16.000 millones de euros de agujero presupuestario que dejaría este Gobierno al próximo. Pues para que veas. Y tendría que hacer un ajuste fiscal el próximo Gobierno en tiempo récord. Pues o la gente no lo sabe o le es igual. ¿No? Exactamente. Silvia, ¿qué te parece?